Estamos ya licitando 1.500 metros cúbicos de concreto, vamos a seguir. El alcalde de los reuniones pasados ha insistido que CIMA siga participando en la reconstrucción de cruceros junto con la dirección de obras públicas y para eso nos ha instruido que sea el volumen más o menos parecido al del año pasado. Son 1.500 metros cúbicos de concreto. Ya tenemos alrededor de 21 cruceros propuestos, vamos a sacar el volumen de ellos y si hay un margen todavía para seguir añadiendo se van a añadir para lograr otra vez la colocación de 1.500 metros cúbicos de concreto para este año. ¿No sería solamente en cruceros? ¿Sería también en calles o en cruceros? No, la idea es ahora en cruceros sí, pero la idea es darle a fraccionamientos. El año pasado leímos principalmente a las avenidas principales, ahora quieren que nos metamos ya hacia el interior de los accionamientos. Algunos, algunos hoy serán las vidas principales, pero ya la gran mayoría está enfocada a las accionamientos. ¿Han evaluado el resultado de estos cruceros? Ingeniero, entiendo que antes había muchas quejas de bachas y todo y hoy ya los escuchan. ¿Cómo lo evaluan? La verdad es que el deterioro de los pavimentos por el mismo desgaste de la gente que da vuelta, es un deterioro natural de los pavimentos. Aparte eso es donde se concentra la gran cantidad de agua que cuando hay flugas, cuando llueve, cuando hay derrames de aguas negras se alojan en los cruceros. Obviamente esa es la parte más débil de una estructura de pavimento y al momento en que estamos atinados, realmente cuando vemos el reflejo, el daño, principalmente están los cruceros. Hacerlos de concreto obviamente aumenta su eficiencia y ahí están los resultados. La gente que da, siento que siente a bien este tipo de obras porque la mejora es significativa.